¿O se ven los dolores a visitar con un motivo especial? Bien, pues que ayer a la salida un padre de un alumno de mi clase me dijo ¿Tú quieres que yo te traiga un nido de huevos de codorniz? Y yo dije sí. Y entonces he dicho ¿Y por qué no lo comparto con los alumnos de esta clase? ¿Qué es que son? De verdad, ¿eh? ¿Qué es que son? Ahora paso, paso, paso. ¿Qué es que son, profe? Son ovos de codorniz. Y entonces el padre me dijo, mirad el tamaño, mirad bien el tamaño. Y el padre me dijo, a lo mejor si les gustan los niños puedo venir un día... Mirad el tamaño. Son de verdad, de verdad, ¿eh? Son de verdad. Y me dijo, a lo mejor un día os traigo los huevos de perdiz. Por eso digo, mirad el tamaño. ¿Cuántos hay? Cuatro. Hay cuatro. Hay cuatro. ¿Y están bien? Mirad, bien arropaditos están. ¿Os ha gustado el experimento? ¡Hombre! Son preciosos. Y yo dije, voy a clase de Easy. Mirad. Pero mírame. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? ¿Y tienen el mismo color? No. Son muy curiosos porque tienen pintas. Sí, pero ¿y los cuatro tienen las mismas pintas? No, cada un es completamente diferente. Mirad una cosa. ¿Y si me traen los de perdiz también los queréis ver? Por supuesto. Ay, qué bonitas. Hay unos que son más... Entonces ya, ¿os han gustado? ¡Sí! 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 Vengan los siguientes. Yo ya...